Luego de que se dijo, a propósito, que Juan Vidal había dejado plantada a Niurka cuando ella vino a visitarlo a la Ciudad de México, la polémica pareja aclaró ¿Siguen juntos o dejaron su amor en el reality? Porque ese video tan romántico, vea usted. El polémico romance de Niurka Marcos y Juan Vidal. El flechazo se dio en un famoso reality, sin embargo, el noviazgo se vio interrumpido debido a que Niurka Marcos salió del proyecto. En entrevistas, la cubana aseguraba que no sabía lo que iba a ocurrir con Juan a su salida. Todo era incierto. Mientras que afuera, Vidal era señalado por su expareja Cintia Clitbo de violencia psicológica y de verle dinero. Esta denuncia fue realizada ante la fiscalía. Ahora que Juan también salió del reality, concedió una entrevista y habló sobre su romance. Incluso, aclaró los motivos por los cuales no le respondió a Niurka y nunca se comunicó con ella, por lo que imaginaban que esto había llegado a su fin. Yo me encuentro con, herméticamente, todavía no me pasaba ningún tipo de información, de nada. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando afuera. Y al yo salir, por ejemplo, yo no tuve el celular. Yo sí esperaba, yo sabía, yo presentía, te lo juro, que ella iba a llegar a México. O sea, que yo la iba a ver al salir. Entonces, yo tenía esa expectativa. Pero, ¿qué pasa? Salgo y no tengo mi teléfono. Primero, me avientan al bombazo del programa y de ahí me cambiaron de hotel. Entonces, ya yo no fui al hotel donde estaba Lewis, donde estaba Osvaldo. Ya yo no fui a ese hotel y me cambiaron de hotel. Porque al día siguiente yo tenía un, tenía programas, rueda de prensa de no sé cuántos medios, etc. Entonces, no me entregaron mi teléfono. Ok. En el momento normal que se lo entregan a los demás. Porque mi asistente no quiso entregárselo a nadie en la mano. Me lo quería entregar a mí en la mano. Ok. Mis celulares, que ella lo tenía. Entonces, yo duré un día y medio más, casi dos, incomunicado. Que es justo cuando llega New York. Entonces, la primera noche que se juntaron ella y Lewis, me estuvieron contactando, yo estaba incomunicado. Yo no tuve el celular hasta el día siguiente en la tarde. Y lo vine a encender en la noche. Entonces, ¿qué pasó? Yo me encuentro con toda esta locura que estoy viviendo. Y de verdad, yo hablé con ella hace un rato. Ya platicamos. Le expliqué todo. Le pedí una disculpa. Yo no supe manejar el bombazo que, el cual recibí de los ataques y de todo lo que estoy viviendo al salir. Y no reaccioné bien. Yo lo que hice fue aislarme. Primero, estaba incomunicado. Yo me vine a comunicar hasta la noche. Ella vino por pocos días. Ya se tenía que ir. Entonces, en este momento, yo le pedí disculpas porque de verdad no fue mi intención. Reaccioné mal, me fundí. Para dejar claro y callar bocas, este noviazgo sigue en pie. Ambos compartieron en sus redes sociales un video donde se muestra su apasionada relación. Estas imágenes estuvieron acompañadas del siguiente texto. La respuesta es simple. Hay cosas en la vida que no se puede negar. El hecho de buscar sin encontrar y encontrar cuando ya no se busca y yo te encontré a ti. A ver. A ver. Yo no estoy tan familiarizado con el tema porque no estaba en la ciudad, pero tampoco iba a estar de vacaciones. Pero no se llevaron ustedes dos la exclusiva en la mañana. Y hablamos hoy en la mañana en nuestro programa de YouTube y de Facebook, que es a las 10 de la mañana, hablamos con Nurka Marcos hasta Mérida y esto fue lo que nos dijo. No le entendí mucho. Yo creo que fue una experiencia muy fea porque yo todavía me estoy preguntando, siendo un programa familiar como ellos tanto lo presumen, ¿cómo? ¿Tanta toxicidad? ¿Cómo tanta preferencia hacia las personas que están teniendo el peor comportamiento dentro de la casa? Entonces tu compañero Nacho también está siendo víctima de eso, ¿verdad? Le ha ido muy mal al pobre. Definitivamente. Y si están viendo las redes sociales, la familia está muy indignada, está obviamente, no considero que amenazando, está planteando públicamente que van a interponer demandas porque lo que han hecho con su imagen, la verdad. A Nacho y al juicio lo cuestionaron por enfrentarse a Ivonne, pero no he visto en ningún momento donde alguien reclame que Ivonne empezó esa falta de respeto diciéndole a los dos, cuestionando su sexualidad. Ya Juan y yo habíamos platicado, ya él me había ofrecido una disculpa, ya yo había entendido sus razones y esa parte entre nosotros estaba bien. Ya la relación es otro tema, él tiene que resolver sus problemas personales a los que él prefirió darle prioridad. Lo que me parece correcto, porque no me gusta que las personas, yo no voy por la vida transmitiendo energía negativa. Cuando uno está en un problema de esa magnitud, la energía es complicada. Entonces, mi vida es muy hermosa, mi mundo es muy limpio de toxicidades, por lo tanto, le doy la razón en que resuelva su vida. Oye, Cubana, a ver, es que yo ya no he entendido qué. A Juan Vidal le vas a dar oportunidad que resuelva sus cuestiones personales y cuando la resuelva que regrese contigo o qué? A ver, Gus, un paso a la vez, me conoces perfectamente. Sí, claro, claro. Dos por dos son cuatro. Pero él necesita su espacio, porque tiene que resolver un problema grave personal. Y yo, si él me hubiera elegido para estar junto a él en esta etapa difícil de su vida, yo lo hubiera estado, por eso yo fui a México, para estar junto a él, porque yo sabía que él iba a salir y lo primero con lo que se iba a tropezar era con esa situación. Yo sé que Cintia, yo sé que Cintia es tu comadre, que te lleva súper bien con ella y verdaderamente me da mucho reparo que ella esté pasando por una situación que la esté proyectando públicamente como una mujer ardida, cosa que no se puede borrar, no se puede tapar el sol con un dedo. Es lo que dice toda la gente en las redes sociales. Y yo lamento mucho haber conocido, vamos, lamento mucho provocar eso en ella y no lamento para nada haber conocido a Juan porque fue algo demasiado real. Yo me enojé tanto, tanto, tanto con Juan cuando yo fui a México a apoyarlo, a estar a su lado en este momento difícil que yo sabía que él se iba a enfrentar y él prefirió no involucrarme y yo estaba tan, tan, tan enocada antes de hablar con él que si ustedes ven el audio que le mandé. Eso sí es agresión psicológica, güey. Le dije hasta de lo que se iba a morir. Yo siento que Núñez está enamorada. Pues sí, le está dando otra vez otra oportunidad. Ella dice que está dando chance a que Juan Vidal resuelva sus temas que sí los tiene, temas pendientes con su expareja, Cintia Clipbo, los que sabemos. Pero eso es un acto de paciencia, de comprensión y de amor. Fíjate que ayer estaban cenando en un restaurante de cinco estrellas en Santa Fe, él y otras personas. Lewis, Lewis. Que también estuvo en la casa de los famosos. Exacto. Es con el que está Juan Vidal en esta cena. Pero no se daban cuenta, miren, estamos viendo estas imágenes. ¿Saben quién estaba grabando esto? ¿Quién? Nuestra productora, Laura Flores, estaba cenando en el mismo lugar. Y ellos estaban, ¿de qué creen que estaban hablando? Pues de nosotros, del programa de primera mano y de cómo los audios que salieron a la luz aquí, pues habían afectado evidentemente la situación de Juan Vidal. Hoy en la mañana, Nurka decía que el pobre muchacho ese, que no es como se llama, Luis Alberto Ordaz, hablando del rey grupero, o sea, Nurka defendiendo a Vidal con todo. Con todo, ¿eh? Que aquí seguramente también. Con todo. Y me escribió el rey grupero, me dice Gustavo, somos muy amigos, Nurka y yo no entiendo cómo ni de mi nombre se acuerdan. Entonces está muy enamorada, o sea, ya para salir a defenderlo de esa forma. No lo viste, amiga. Sí, y no tener ni poquita empatía con Cintia, ahí sí ya está, es muy raro, Gus, ¿no? Lo decíamos también en la mañana. O sea, el hecho de que no tengas tantita empatía por una mujer que está diciendo que hubo abuso, ¿no? Que hubo violencia dentro de esa relación, eso sí preocupa. Para que el tema legal trascienda, hablando de la denuncia que interpuso Cintia Clidbo en contra de Juan Vidal, tiene que comprobar varias cosas, entre ellas que evidentemente hubo un pleito, pero además de eso, lo más grave para mi punto de vista es este daño psicológico que le generó tratar con una persona como Juan Vidal. Y además tampoco puedes negar lo que Cintia Clidbo haya vivido con Juan Vidal. Tal vez tu historia sea diferente, también enamorarte en un reality no sé qué tan real, qué tan palpable puede ser. Creo que esto el tiempo nos lo dirá, pero el hecho de desacreditar lo que haya vivido Cintia Clidbo cuando esa es su historia, cuando ella lo ha llamado un depredador, cuando hay una denuncia de por medio, creo que también es importante darle ese peso a lo que haya vivido Cintia Clidbo. Y esa historia solo le corresponde a ellos dos independientemente de la historia que ahora tenga nunca con Juan. Pero mira, está tan enamorada que no le importa Cintia Clidbo, no le importa lo que le diga, no le importa que no la haya visto cuando salió de la casa, o sea, porque todavía Nurka tiene una vida, tiene hijos y demás, toma un vuelo de Mérida a México para estar con él y este cuate no está con ella. Entonces finalmente le mienta a la madre, le insulta aquí y allá. Entonces Juan Vidal le responde, oye, perdón, no tenía mi celular, me disculpas por favor. Ah, sí, ya no pasa nada. Le doy tiempo. Y tengo que decirlo, sabes que te tengo mucho cariño, Nurka, pero las cosas por su nombre. Considero que es falta de sororidad que tú hayas dicho que al hablar lo que habló y externó la señora Cintia Clidbo, pues se veía fea y ardida. Y bueno, el día de hoy lo maneja de otra manera, pero lo vuelve a decir, que la gente dice que Cintia Clidbo se ve ardida.